¡Suscríbete al canal! Hemos comenzado a las 10 de la mañana un rastrillo solidario que hacemos todos los años, desde hace ya 9 años y que estamos aquí colisionados, aquí en Vendalaba, aquí al ladito, que va a ser hasta el viernes a las 8 de la tarde, o sea, hoy, mañana y pasado. Y comenzamos también este ciclo que nos pretende acercar a algunas regiones de Europa con esa intención de, desde Vitoria, que sea también un motor de integración tan necesaria ahora en nuestra Europa. Está en un momento complicado y para eso conocernos, para eso conocer, y vamos a acercarnos a unos países, a unas regiones, pienso yo, que bastante desconocidas, muy poco conocidas. Cuando, por otro lado, tienen muchos elementos cómodos, a nuestra cultura también, pero no muy lejanas físicamente, no estamos hablando de Vietnam, en el que hablamos en su momento, estamos, está a... Y también la tenemos muy cercana, es también sentimentalmente muy cercana, culturalmente tan cercana, pues, está al otro lado del Adriático, ahí está, ahí está, ahí tenemos Albania, tenemos Macedonia, vamos a hablar de otros países. Y vamos a empezar a hablar, pues, pues, por la antigüedad, por las raíces, vamos a ir a los cimientos. Hoy nos vamos a acercar a la Albania romana, cómo se incorpora todo ese gran mundo romano, del cual veremos todos. Y para eso, pues, tenemos con nosotros, pues, a una persona que pienso que lo pueda hacer esplendidamente, tenemos con nosotros a la profesora Eva Tubalina. Todos la conocéis, no requiere presentación, por eso estáis todos aquí. Y sin más dilación, si te parece, Eva, podemos empezar a tratar de este gran tema. Muchas gracias, Eva. Buenas tardes a todos. Feliz año. Efectivamente, pues, comenzamos un ciclo dedicado a dos de las regiones más desconocidas de Europa, dedicado a dos auténticos agujeros negros que están en el corazón mismo del continente europeo y en el corazón mismo del Mediterráneo, como son Albania y la República, actual República de Macedonia. Comenzamos hoy, probablemente, con el lado más profundo de este agujero negro, que es Albania, un país joven, un país que surgió a comienzos del siglo XX, que ha sido reino, que ha sido país comunista, además de los más extremos dentro del mundo, de los países comunistas, no de Europa del Este, sino del Mediterráneo, y que actualmente, pues, está intentando salir de un siglo, de centurias, de una historia extremadamente complicada, de una dictadura comunista muy particular, que la asumió en un aislamiento internacional tremendo, y que hoy, pues, está tratando de darse a conocer, tratando de incorporarse, también, a la Unión Europea, y tratando de recuperar un lugar que nunca debería haber perdido dentro de la historia de Europa Occidental. Porque, como les digo inexplicablemente, Albania, un país que se encuentra en el corazón de Europa y en el corazón del Mediterráneo, que forma parte de nuestra propia historia, de nuestro pasado, es al mismo tiempo un lugar completamente desconocido para nosotros. Yo voy a intentar arrojar un poquito de luz en esa oscuridad, hablarles un poquito de cómo era Albania en la antigüedad, de cómo se incorpora al Imperio Romano, y de cómo se convierte en un lugar importante dentro de Roma, y para ello vamos a empezar hablando de toponimia. Aquí tienen un mapa político actual de la zona de los Balcanes, ven la extensión del país actual de Albania, ven que en albanés se llama Esquiperia, que significa algo así como el país de las águilas, que es el nombre que se dan a sí mismos los albaneses, y que surge ya en época moderna, en el contexto de la lucha contra el dominio otomano, en el contexto de la guerra de guerrillas contra sus dominadores turcos, mientras que nosotros le damos un topónimo que tiene sus raíces, unas raíces mucho más antiguas, que es el de Albania. Pueden leer por ahí, yo me lo he topado preparando esta conferencia, que Albania significa, hace referencia a Albus, blanco, y a las cumbres nevadas de los Alpes de Irráquicos, de los montes de Albania. En realidad, Albanoi era una tribu, los Albanoi eran una tribu que vivía en la zona del extremo sur de la actual Albania, y que dio seguramente ya en época medieval, el nombre de la parte al nombre del todo. ¿De acuerdo? Se utilizó el nombre de una tribu, estos albanoi, cuya raíz, al, viene a significar algo así como lugar alto, y que se encuentra también en la raíz del topónimo de los Alpes, por ejemplo. ¿Cómo les digo? Pues ya en época medieval, estos albanoi, esta tribu del sur de Albania, se utilizaron como, para dar el nombre a todo el territorio del actual Albania. Así que ni el nombre de Esquiperia, ni el nombre de Albania, son nombres antiguos, ninguno de los dos topónimos, era el nombre con el que en la antigüedad, se referían a esa región. El segundo detalle, o el segundo dato importante, que a mí me gustaría destacar acerca de Albania, tiene que ver con su topografía, con su orografía, que ha condicionado completamente la historia del país. Como pueden ver aquí, Albania es un país, en su mayoría, extremadamente montañoso. La altura media de Albania, provocada por las cimas de los Alpes dináricos, que la recorren de norte a sur, es de más de mil metros. Y aunque los Alpes dináricos, no podemos decir que sean unas montañas muy, muy altas, de acuerdo, el pico más alto tiene 2.700 metros de altura, tampoco es que sea aquello, la cordillera del Himalaya, el hecho de que Albania sea prácticamente unas pequeñas llanuras costeras, con algunos valles, y un enorme territorio montañoso, que los separa del resto de los Balcanes, ha hecho que los Alpes dináricos, formen una barrera, que muchas veces ha sido insalvable, entre la costa de Albania, donde vivía la mayor parte de la población, y el interior de los Balcanes, de muy difícil acceso, porque para llegar hasta él, había que atravesar esta enorme cordillera, muy extensa, muy ancha, muy difícil de practicar, de los Alpes dináricos. Esto ha hecho que Albania no sea un país agrícola, precisamente, ha hecho que Albania sea un país eminentemente ganadero, y también volcado en las actividades marítimas, en las actividades portuarias, pero también ha hecho que Albania sea un país que no mira hacia los Balcanes, que no mira hacia Grecia, no mira hacia Macedonia, no mira hacia Serbia y Kosovo, sus vecinos, sino que mira exactamente hacia el otro lado. Mira hacia el lugar hacia el que apuntan sus llanuras costeras. Mira hacia el otro lado del mar. Mira hacia Italia. Tradicionalmente, como vamos a ver hoy, como mínimo desde el primer milenio antes de Cristo, desde que la región entra ya en la historia escrita, los albaneses han vivido de espaldas a sus vecinos terrestres, y han vivido de cara a sus vecinos marítimos, que son los italianos de la Apulia, que están al otro lado del Estrecho de Otranto. A sólo 70 kilómetros en línea recta desde la costa albanesa, se puede llegar hasta la ciudad fortificada de Otranto, se puede atravesar el Estrecho fácilmente por mar y se puede llegar, como les digo, al tacón de la bota italiana. Por eso vamos a ver siempre una Albania volcada hacia el Adriático, volcada hacia Italia y de espaldas a sus vecinos balcánicos. No es casual que los italianos en época fascista invadieran Albania, no es casual que todavía hoy uno de los países europeos con los que Albania tiene más vínculos sea precisamente Italia, esos lazos no han surgido en época contemporánea, esos lazos tienen más de 2.000 años de antigüedad. Hemos dicho que Albania no era el nombre que tenía el territorio en la antigüedad, que Albania era sólo el nombre de una tribu que vivía en el sur de la actual Albania. El nombre que recibía todo el territorio de Albania, de Bosnia, de Croacia, en la antigüedad era un topónimo griego que era Iliris, que los romanos la utilizaron como Ilíricum y al que nosotros hemos castellanizado como Ilírico. La región de Ilírico. Ilírico era el nombre que le daban en la antigüedad a toda la parte que ven ustedes dibujada en el morado en la diapositiva y que estaba habitada por lo que los griegos llamaban las tribus ilirias, las tribus de gentes del Ilírico. Estas tribus que habitaban esta región, no sólo la zona de la actual Albania, sino como ven prácticamente toda la mitad occidental de los Balcanes, estas tribus eran célebres en la antigüedad por su carácter indómito, por su carácter montaraz y eran referidos igualmente por fuentes griegas y por fuentes romanas como gentes extremadamente belicosas, traicioneras, amigas de hacer la guerra o directamente criminales o lo peor de la humanidad. Un juicio que vamos a ver que hasta cierto punto estaba justificado por algún comportamiento que tuvieron los ilíricos, como vamos a detallar más adelante. A pesar de que los griegos daban a todas las gentes que vivían en este territorio el nombre de ilíricos y a todo el territorio el nombre de ilirio, en realidad se trataba de un montón de tribus, muy variopintas, todas indoeuropeas, pero con costumbres, incluso divinidades, prácticas funerarias diferentes entre sí y que no llegaron jamás a constituir un reino unífico. ¿De acuerdo? Va a haber un reino del ilírico, pero va a incluir solo una pequeña porción de todas estas tribus ilíricas que ven ustedes aquí en la diapositiva. Además, el paisaje étnico y lingüístico de la zona de Albania no se limitaba solo a las tribus ilíricas, sino que toda la costa albanesa estaba desde el siglo VII a.C. tachonada de un montón de colonias griegas. Al interior, en las montañas, en los valles, en la zona de los Alpes dináricos, tenemos a las tribus ilíricas y en las pequeñas llanuras costeras, en las islas, en las penínsulas, vamos a tener un montón de colonias griegas asentadas en el territorio en una fecha tan temprana como el siglo VII a.C. Las primeras grandes ciudades de Albania van a ser todas colonias fundadas por religiosos. Vamos a ir hablando de las más importantes que además van a salir a lo largo de la narración varias veces. La primera, muy interesante, es el enclave de Butrinto, el enclave de Butrinto, que es una pequeña península ubicada en el extremo beridional de Albania, justo enfrente de la isla de Corfú. La isla de Corfú era una isla griega y probablemente para abastecerse agrícolamente en el continente, fundaron el pequeño enclave estratégico de Butrinto, desde donde obtendrían probablemente, como les digo, productos agrícolas del hinterland inmediato. Este enclave de Butrinto, que ocupa una posición paradisíaca, una península incrustada en el Adriático, enfrente de la isla de Corfú, ha sido profusamente excavado y conserva uno de los yacimientos arqueológicos más interesantes de Albania, con restos de época griega, de época romana y de época bizantina. Aquí tienen un teatro griego, una estatua de un loricatus, de un representante local, probablemente de época romana, y aquí tienen restos de una basílica de época bizantina. El siguiente gran enclave, un poquito al norte de Butrinto, en el corazón de la costa albanesa, era el puerto de Apolonia. La colonia griega portuaria de Apolonia ocupaba un enclave privilegiado en la desembocadura de un río y en un golfo que permitía tener uno de los puertos más grandes del Adriático en la antigüedad, donde cabían decenas, más de cien barcos, y que era uno de los grandes enclaves portuarios del Adriático y el puerto más grande de la costa Adriática de los Balcanes. En Apolonia todavía también se conservan ruinas de consideración, que nos hablan de esta ciudad de la que nos llega a hablar Cicerón, como una ciudad grande y próspera. Como les digo, todavía se conservan ninfeos, odeones, estatuas de divinidades, como esta estatua de la reina Artemis, y en la conservación del enclave ha influido también el hecho de que en el siglo III después de Cristo hubo un terremoto, el río que abastecía de agua dulce y que permitía la existencia del gran puerto de Apolonia cambió su curso como resultado del temblor y el puerto de Apolonia se colmató, la ciudad dejó de tener también abastecimiento de agua dulce y a partir de ese momento, a partir del siglo III después de Cristo, quedó completamente abandonado. Lo cual, pues fue una gran desgracia sin duda para sus habitantes, pero para nosotros es una fortuna porque ha permitido que el enclave de Apolonia, abandonado desde hace 1700 años, se haya conservado relativamente bien hasta nuestros días. Un poquito más al norte de Apolonia tenemos el gran puerto de Albán, Durres, la romana Diraciu, pero que fue fundada hace 2600 años como una colonia griega llamada Epidamnos. Esta colonia griega de Epidamnos fue una de las grandes instalaciones portuarias junto con Apolonia del Adriático, prosperó enormemente a lo largo de toda la antigüedad, fue un enclave de Irracium importantísimo en la Edad Media, que tiene que ver también con nuestra historia, cuando los navarros partieron a la conquista de Albania allí en el siglo XIV de lo que trataban de apoderarse era de este puerto de Diraciu, que era el gran puerto albanés con un enorme castillo encima de la bahía y que hoy todavía la moderna ciudad de Durres en Albania sigue siendo aún hoy el principal puerto de Albania. ¿De acuerdo? Así que tenemos una continuidad de importancia de esta colonia griega desde hace más de 2.600 años. Eso pues es fantástico, no les pasó a sus habitantes lo que les ocurrió a los de Apolonia, pero también ha tenido como consecuencia que queden muy pocos restos de época antigua porque siempre ha habido una continuidad de poblamiento. Aquí pueden ver la inconfundible silueta del anfiteatro de época romana, cuando esta Diracium era un puerto ya veremos muy, muy, muy importante, pero gran parte de la ciudad antigua está bajo las construcciones de las gobernaciones. Y ya para terminar, en el extremo norte ya de Albania, pues tenemos otra colonia griega notable, que es la colonia de Lisos, de la que todavía se conservan parte de las significaciones de su acrópolis con esta imponente muralla y esas grandes construcciones y que también constituía un enclave estratégico dentro de la valla. Así que, para resumir, tenemos a las tribus ilírias primitivas, celtizadas, sus jefes llevaban todavía torques, que habitaban las montañas y algunos espacios en las llanuras y tenemos los enclaves privilegiados, los puertos, las desembocaduras de los ríos, las islas estratégicas ocupadas por grandes colonias griegas. Esta situación se va a mantener así durante unos 300 años hasta mediados del siglo III a.C. a mediados del siglo III a.C. las tribus ilírias, sobre todo de la zona de la actual Albania y del sur de la actual Croacia, se van a unir en torno a una dinastía de reyes y van a ser capaz de construir un reino, el primer reino de la historia de Albania, el reino de Iliria, que a mediados del siglo III a.C., está gobernado por uno de sus grandes soberanos, que es el rey Agrón. Este reino de Iliria, como les digo, formado por una agrupación de tribus, va a empezar a comerles territorio a las colonias griegas de la costa y va a alcanzar un protagonismo inesperado a lo largo de la segunda mitad del siglo III y la primera mitad del siglo II a.C. ¿Por qué? Bien, el reino de Iliria, del rey Agrón, se encontraba en el lugar apropiado en el momento justo. A mediados del siglo III a.C. había cinco grandes potencias en el Mar Mediterráneo. La primera, sin duda, era la República de Roma, que en la década de los 70 del siglo III se había apoderado de toda la península itálica con la conquista de la ciudad de Tarento, que estaba a punto de declararles a los cartagineses la primera guerra púnica y de conquistar Sicilia y Cerdeña y que estaba convirtiéndose a mediados del siglo III en uno de los actores importantes del Mediterráneo Occidental. El segundo gran estado de la zona era Cartago. El estado cartaginés con su capital en el norte del actual Túnez controlaba gran parte del tirreno controlaba gran parte del comercio del Mediterráneo Occidental tenía también bases en las Baleares en el sur de la península ibérica y era una gran potencia agrícola militar y comunitaria. Al este en el Mediterráneo Oriental tenemos los reinos de los herederos de Alejandro Mano. Alejandro Magno había muerto en el año 323 a.C. Sus inmensos dominios se habían dividido entre sus generales y habían dado origen a mediados del siglo III a tres grandes reinos el reino de Macedonia el imperio Seleucida y el reino del Egipto Ptolemaico el reino de los Ptolomeos egipcios. Pues bien si se fijan todos estos reinos todos estos estados que a mediados del siglo III son ricos son prósperos y están en expansión mantienen entre ellos un incesante comercio de mercancías. Todos demandan bienes que los otros producen los romanos compran a los griegos productos de lujo los griegos compran a los romanos metales y productos agrícolas el reino de Cartago vende las salazones de Hispania en los mercados de Siria como habían hecho tantos los fenicios y hay un incesante y creciente volumen comercial de barcos mercantes que atraviesan del mediterráneo occidental al mediterráneo oriental y por donde tienen que pasar muchos de esos barcos pues por el estrecho de Otranto y los dominios del rey de Deil los ilirios dedicados dedicados durante siglos a una precaria agricultura a la ganadería y a la pesca sin grandes posibilidades económicas en su región rodeados de estados prósperos pero siendo ellos mismos muy pobres de repente van a ver pasar delante de sus costas muchas de las riquezas de un mar mediterráneo en plena expansión y que van a hacer pues van a alargar la mano para cogernos los romanos habían terminado de construir la vía apia que había empezado a levantarse a construirse a finales del siglo cuarto antes de cristo y que ya estaba concluida en el siglo tercero antes de cristo la vía apia llegaba hasta el puerto de brindisi en el estrecho de otranto y desde ahí salían los barcos cargados de mercancías cargados de embajadores cargados de productos hacia los puertos griegos y desde allí hacia oriente y como les he comentado antes el reino ilírico del rey abrón va a aprovechar todo este volumen de mercancía para construir el que se considera el primer estado pirata de la historia de la humanidad los ilírios al ver todo este volumen de comercio delante de sus costas que también recalaba en las colonias griegas de Apolonia o de Diracium se van a dedicar a asaltar los barcos a robarlos a capturar rehenes y a enriquecerse gracias a la piratería aquí vemos al típico yelmo ilirio de la época la típica espada que usaban los ilirios que tenía un único filo y que era perfecta para estos asaltos piratas de barco a barco los ilirios van a fabricar unos barcos rapidísimos y muy ágiles los lemboy y las liburna unos barcos muy pequeños con un solo piso una sola fila de remeros que llevaban unos 50 hombres que no llevaban más que tenían una única vela cuadrada pero que ellos manejaban de forma admirable que tenían una rostra una pieza de madera o de metal en la parte frontal del barco que se incrustaba contra el lateral de los barcos enemigos para reventarlos y hundirlos y se van a convertir en los auténticos amos del estrecho de Otranto no había manera de comerciar por esa zona los romanos de hecho acabaron tan hartos de los lemboy y de las liburnas de los piratas y lirios que acabaron imitando este tipo de barcos y en sus navegaciones fluviales aquí tenemos tropas romanas por el río Danubio durante la conquista de la Dacia en el siglo II después de Cristo y están montadas en liburnas en un tipo de barco ágil ligero muy adecuado para la práctica de la piratería pero también para navegar por ríos porque los ilirios también remontaban los ríos que llegaban a la costa para huir de los romanos que les perseguían y que los romanos se dieron cuenta de que era perfecta para las pequeñas escaramuzas y para la navegación en lugares con poco calado y así durante toda la segunda mitad del siglo III antes de Cristo el reino el reino de Iliria convirtió el estrecho de Otranto en la auténtica isla tortuga de la antigüedad practicando un volumen de piratería y obteniendo un nivel de ganancias que nada tiene que envidiar a los piratas de la edad moderna que actuaban en el mar alcalde los ilirios no solo asaltaban barcos mercantes también asaltaban barcos de diplomáticos barcos de mensajeros barcos de intercambios de cualquier tipo de cosa y también se atrevieron ya a realizar asaltos a ciudades costeras los barcos ilirios los lembo y las liburnai llegaban hasta la costa los piratas desembarcaban dejaban mercancías esparcidas por la playa los habitantes de la ciudad cercana se acercaban a la playa creyendo que los ilirios eran mercaderes y cuando ya habían llegado hasta allí con sus mercancías para mercadear los ilirios se quedaban con sus mercancías y los capturaban a ellos si eran ricos como rehenes para pedir rescate y si eran pobles directamente para venderlos como esclavos toda la costa sudeste de Italia toda la costa occidental de Grecia desde las costas del Peloponeso el Golfo de Patras el Golfo de Tarento las regiones de la costa de la Apulia Otranto Brindisi Bari toda esa zona fue pasto durante décadas de los asaltos de los piratas y lirios que llegaron a convertir el estrecho de Otranto y el principal nudo de comunicaciones marítimas del Mediterráneo en un sitio casi casi impracticable en el año 231 más o menos antes de Cristo el temible rey Agrón el constructor de este reino pirata de Iliria falleció dejaba dos viudas su primera esposa Triteuta de la que había tenido un niño Pines y su segunda mujer Teuta a la que tienen aquí como Pines el heredero de Agrón era un niño de corta edad y no podía ocupar el trono se decidió que el título de rey de Iliria correspondería a la viuda de Agrón a la segunda esposa de Agrón a la reina Teuta ¿de acuerdo? Agrón se había divorciado se había separado de su primera esposa Triteuta de la madre de su hijo Pines había contraído matrimonio con esta Teuta y a su muerte es la madrastra de Pines la reina viuda Teuta la que se hace cargo del gobierno del reino de Iliria uno podría pensar que el hecho de que una mujer se pusiera al frente de este reino podría haber llevado al fin de las actividades piráticas de los Ilirios nada más lejos de la realidad la reina Teuta no solo puso fin a las actividades de los piratas Ilirios sino que les encorajinó a realizarlas e incluso organizó expediciones piráticas por parte del propio reino promovidas por parte de la propia reina que no solo se atrevieron a asaltar gran parte de las costas en torno al mar Adriático y al estrecho de Otranto sino que se atrevieron a atacar las colonias griegas de la costa albanesa y dálmata a saquearlas a robarlas a prenderlas fuego y a llevarse a sus habitantes como esclavos haciendo palidecer los logros como pirata del rey Agro el caso es que los romanos la república de Roma que ya llevaba décadas horrorizada por el comportamiento de los piratas del Ilirio y las colonias griegas que todas habían sido asaltadas por los Ilirios pero que ahora con la reina Teuta estaban ya en días de ser conquistadas por los Ilirios decidieron finalmente tomar cartas en el asunto Teuta había atacado Epidamnus de Iraquio había atacado Lisus había atacado Faros había atacado Corquira y estaba tratando de asediar bueno estaba asediando y tratando tratando de apoderarse de la colonia griega de Isa todo esto son colonias griegas cuando la colonia de Isa que era aliada de la república romana y se encontraba bajo su protección envió embajadores al senado pidiendo a Roma que por fin tomara cartas en el asunto de la piratería ilírica y efectivamente en el año 230 antes de Cristo la república de Roma envió dos embajadores a la reina de Lilirio a la reina Teuta sabemos que los embajadores romanos se reunieron con la monarca ilírica en el asentamiento de Skodra la actual Skoder en el extremo septentrional de Albania que es una ciudad era una ciudad completamente amurallada encima de un lago en un enclave completamente privilegiado de la que quedan todavía hoy algunas murallas ya de época medieval pero que presumiblemente se levantaron encima del asentamiento ilírico aquí la reina recibió a los embajadores y tenemos varias fuentes acerca de cómo transcurrió el encuentro entre los romanos y la reina Tenta la reina pirata del ilírico al parecer los embajadores romanos naturalmente requirieron a la reina Teuta que pusiera fin a las actividades piráticas no sólo conducidas por sus súbditos sino encabezadas por ella misma y le dijeron que ellos tenían la costumbre que la república de Roma tenía el hábito de castigar los abusos de los piratas con la venganza pública afeando el comportamiento de la monarca ilírica la reina Teuta les contestó que ella no era quien para evitar que sus súbditos se lucraran de las riquezas que generosamente repartía el mar y que tampoco se encontraba en condiciones de limitar la iniciativa de los habitantes del ilírico parece que el encuentro entre los embajadores y la reina fue subiendo y haciéndose cada vez más tenso y tenemos dos testimonios diferentes de cómo terminó según el primer testimonio uno de los embajadores llegó a faltarle el respeto a la reina Teuta y cuando regresaron a su barco la reina Teuta ordenó que ese el que le había faltado al respeto fuera muerto y que su compañero quedara prisionero de los ilírios según el segundo testimonio a pesar de la falta de respeto la reina Teuta los dejó ir pero un buque pirata cuando los romanos estaban ya en su galera de regreso a Brindisi y a la vía Apia un buque pirata y lirio que no sabía que esa galera era de la de los embajadores romanos como ellos atacaban a todo lo que se movía por el estrecho de Otranto atacó el barco romano y cuando los embajadores se indignaron pues a uno le dio muerte y a otro lo cogió para venderlo como esclavo o para pedir rescate el hecho es que después de este incidente diplomático la paciencia de la república de Roma se colmó envió un ejército la reina Teuta no estaba preparada no tenía un ejército regular tenía una flota de piratas para hacer frente a las legiones romanas legiones que ya habían salido victoriosas de la primera guerra púnica y que ya eran una auténtica maquinaria de guerra los romanos desembarcaron en la colonia griega de Corfú se fueron apoderando de todos los enclaves del reino de Iliria se apoderaron de Escodra de la capital se apoderaron de Rizón donde obligaron a refugiarse ya en último extremo a la reina Teuta y la derrotaron completamente sin embargo Roma que podría haberse apoderado en este momento del territorio con un enorme valor estratégico de Iliria no quiso meterse en el avispero que sin duda era la región una región agreste montañosa llena de tribus indómitas donde la república tenía más que perder que que ganar así que decidieron llegar a un acuerdo con la reina Teuta basado en tres puntos punto número uno las colonias griegas del sur o sea los puertos griegos que están en frente del estrecho de Otranto los puertos que están involucrados en el comercio con el estrecho de Otranto se van a convertir en un protectorado romano Epidamnos Diracium y Apolonia los dos grandes puertos de Albania en la antigüedad se van a convertir a partir del año 229 a.C. en un protectorado romano es más la reina Teuta se comprometió a que sólo un máximo de dos barcos y lirios podrían rebasar la altura de la colonia griega de Lisus o sea se comprometió a que ninguna flota y liria formada por más de dos barcos pudiera rebasar esta línea que ven marcada en negro y que debía servir evidentemente para garantizar que todo el intercambio naval entre la península itálica la costa albanesa y Grecia quedaba fuera de cualquier conato de ataque de los piratas y lirios la reina podía conservar el control de su reino pero todas las colonias griegas de la costa desde Lisus hasta Faros Isa Corquira todas las colonias griegas que quedaban al norte del protectorado romano serían entregadas a un griego el gobernante de la colonia griega de Faros que se llamaba Demetrio de Faros como ustedes se pueden imaginar los ilirios y los griegos se odiaban a muerte así que Roma pensó y si la idea era buena que si colocaban todas las colonias griegas bajo un mismo gobernante que odiaba a los ilirios ilirios y griegos tendrían un equilibrio de poder en el Adriático y la república de Roma podría desentenderse de estos lugares sobre el papel el acuerdo firmado con Teuta en el año 229 antes de Cristo era óptimo para los intereses romanos en la práctica fue un completo desastre el año 227 sólo dos años después de firmar el acuerdo con Roma la reina Teuta murió de forma prematura y en un giro completamente inesperado de los acontecimientos Demetrio de Faros el griego el gobernante de las colonias griegas de la costa el que odiaba a los ilirios se casó con la viuda de Adrón se casó con la reina Tritenta con la Iliria de esa manera Demetrio de Paro se convirtió en el regente del reino de Iliria mientras el pequeño Pines terminaba de alcanzar la edad adulta uno podría pensar que con un griego que había sufrido los ataques de los ilirios al frente del reino de Iliria los ataques piráticos terminarían en el momento en el que Demetrio de Paro se hizo con el control de Faro se hizo con el control no sólo de las colonias griegas que le habían dado los romanos sino del reino de Iliria que él había ganado por su matrimonio con la reina viuda triteuta reeditó el reino pirata de la reina teuta y del rey abrón volvió a repetir todos los ataques se saltó las líneas negras atacó las colonias griegas del protectorado romano llevó sus saqueos hasta el Peloponeso y ahí emprendió una campaña pirática tan terrible o más como la que había llevado a cabo la reina teuta con el agravante de que él había sido colocado en el poder por la propia república de Roma los romanos pues ante esta situación volvieron a tomar cartas en el asunto enviaron desde Brindisi un ejército romano que desembarcó en Virracium que desembarcó en Epidamnus y que desde allí recorrió toda la costa del Ilirio hacia el norte llegaron hasta Faros consiguieron derrotar a Demetrio pero no consiguieron que esa victoria sobre Demetrio y los ilirios fuera definitiva Demetrio consiguió huir y refugiarse en el vecino reino de Macedonia el reino de Iliria continuó siendo independiente en manos en manos de otro gobernante y la república de Roma tuvo que retirarse de la batalla de forma precipitada y es que estábamos en el año doscientos diecinueve antes de Cristo y en la otra punta del Mediterráneo occidental en la península ibérica Aníbal Barca acababa de poner a sed a la ciudad romana de Sagut con una guerra contra Cartago en Ciernes los romanos no podían empantanarse en el reino pirata de Iliria así que cuando ya Demetrio huyó cuando colocaron a otro griego al frente del reino de Iliria y cuando parecía que podían reeditar las condiciones que habían firmado con Teuta regresaron rápidamente porque efectivamente a comienzos del año doscientos dieciocho antes de Cristo solo un año después del final de la segunda guerra contra los Ilirios Aníbal después de tomar Sagunto cruzó los Pirineos cruzó los Alpes y comenzó la segunda guerra pública durante los primeros cuatro años de la segunda guerra cúnica podemos decir sin exagerar que todo el Mediterráneo contuvo el aliento esperando a ver quién ganaba la partida y se quedaba como potencia absoluta del Mediterráneo occidental y es de aquí que el año doscientos dieciséis antes de Cristo en la llanura de Canas Aníbal infringió a la República Romana la mayor derrota que Roma había sufrido jamás en toda su historia se perdieron decenas de senadores se perdieron decenas de miles de soldados la República de repente se quedó sin legiones Aníbal se colocó ante portas a las puertas de Roma y parecía seguro que los cartagineses iban a ganar la segunda guerra pública inmediatamente inmediatamente el reino de Macedonia instigado por Demetrio de Faros que se había refugiado en la corte del rey de Macedonia se dio una alianza con Aníbal y en el año doscientos catorce antes de Cristo derrotó perdón declaró la guerra a la República de Roma con el siguiente objetivo apoderarse para el reino de Macedonia del protectorado grie del protectorado romano en la zona de Diracium y de Apolonia ganar para la República de Macedonia esa salida al Adriático y al Estrecho de Otranto y recuperar para Demetrio de Faros el reino de Iliria y las colonias griegas del Adriático los macedonios atacaron a los romanos por la retaguardia en la hora más oscura de la historia de la República desde que había nacido en el año en el año 509 a.C. en el siglo VI a.C. durante esos años hasta que Escipión el africano consiguió volver las tornas con la conquista de Cartago Nova Roma atacaba un tiempo por Aníbal y atacada un tiempo por los macedonios estuvo en un tris de perder la guerra y de cambiar la historia del Mediterráneo pero como todos ustedes saben la República de Roma completamente a la desesperada consiguió rehacerse de sus cenizas revolverse y gracias al genio del africano tomando Cartago Nova dar la vuelta a la segunda guerra pública en el momento en el que los macedonios y Demetrio de Faros vieron que Aníbal y los cartagineses estaban perdiendo la guerra abandonaron la contienda y se apresuraron a firmar la paz por la República de Roma así pues las cosas permanecieron en un tenso status quo los ilirios gobernados por otras gentes seguían realizando actividades de pirateo Roma seguía teniendo este protectorado sobre Diracium y Apolonia Macedonia seguía esperando su momento de atacar a Roma antes de que fuera demasiado tarde y finalmente en el año 168 se produjo la última alianza ilírico Macedonia Gentius del que ven ahí una moneda el último rey del ilírico y Perseo el último rey de Macedonia se aliaron para atacar a Roma antes de que la presencia romana en el Mediterráneo Oriental fuera demasiado fuerte no hace falta yo creo que les diga cómo terminó la cosa si Gentius fue el último rey del ilírico y Perseo fue el último rey de Macedonia sin darle muchas vueltas a la cabeza pueden hacerse una idea de cómo terminó el asunto la república de Roma victoriosa de la primera y de la segunda guerra púnica y a punto de ganar a mediados del siglo segundo la tercera dueña del Mediterráneo occidental con unas legiones que derrotaban a las falanges romanas y con unas trirremes que vencían a los barcos de guerra ilírios derrotaron a Gentius el último rey del ilírico y derrotaron a Perseo el último rey de Macedonia y decidieron que ya sí habría llegado el momento después de tres guerras contra los ilíricos y tres guerras contra los macedonios de convertir ese territorio en provincia romana y así a partir del año 168 antes de Cristo lo que hoy es el estado de Albania quedó dividido entre dos provincias romanas el extremo norte de Albania lo pueden ver mejor aquí les he traído un mapa de la actual Albania en amarillo pueden ver la parte que fue para el ilírico en azul la parte que fue para Macedonia y aquí en negrita pueden ver las fronteras actuales de la república albanesa digamos que el 60 o 70% del territorio la parte septentrional fue para la provincia del ilírico que es esta que ven ustedes marcada en rosa y que llegaba hasta la península de Istria y que tenía su capital en Salona en Salona en la actual Croacia mientras que el extremo sur más o menos coincidiendo con el viejo protectorado romano de acuerdo sobre la zona donde estaba la ciudad de 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 la provincia romana de Macedonia con capital en Tesalonia de tal manera que lo que hoy es Albania quedó dividido entre dos provincias romanas diferentes a partir de ese momento a partir del año 168 antes de Cristo comenzó la romanización del territorio de la que les voy a dar a ustedes ya para terminar tres grandes pincelales bueno tres grandes ejes de la presencia romana en la actual Albania primer eje la presencia romana en la actual Albania se apoya se articula en torno a la segunda candidata más importante del imperio romano después de la vía apia que es la vía egnatia la vía egnatia fue con empezó a construirse en el año 146 antes de Cristo justo cuando ya había terminado la pacificación militar de Macedonia y del ilírico en ese mismo instante empezó a construirse este camino y terminó de construirse en torno al año 120 antes de Cristo y conectaba la colonia griega de Bizantium toda la costa norte del mar Egeo la capital provincial de Macedonia de Tesalónica la vieja capital del reino de Macedonia Pella a través del interior de Macedonia con la costa albanesa y los puertos claves de la costa albanesa las colonias griegas de Diracium y de Apolonia desde aquí se cruzaba el estrecho de Otranto se llegaba hasta Brindisi y desde Brindisi se seguía la vía Apia hasta Roma de esa manera en poquísimo tiempo un mensajero un embajador o una legión romana podía salir de Roma por la vía Apia perfectamente empedrada llegar hasta Brindisi cruzar el estrecho de Otranto embarco llegar hasta Diracium o Apolonia y recorrer toda la vía Ignatia hasta Bizancio a partir del siglo IV después de Cristo y del reinado de Constantino hasta Constantino así que la vía Ignatia y la vía Apia eran las calzadas que conectaban el Mediterráneo Occidental con el Mediterráneo Oriental el mundo romano de la península Itálica con el mundo griego de la península griega con el mundo griego del sur de los Balcanes y a partir del siglo IV las dos capitales del imperio Roma con Constantinopla así que se pueden imaginar el valor que tenía la vía Ignatia la importancia que tenía y la cantidad de legionarios mensajeros mercaderes funcionarios imperiales que la recorrieron no en vano los dos lugares más importantes de Albania a partir de la conquista romana fueron Diraciu y Apolonia los dos puertos a los que llegaba la vía Apia y de donde arrancaba la vía Ignatia los ramales de Apolonia y Diraciu los dos puertos a los que se podía llegar desde Brindisi se unían en un punto que se llamaba Masio Escampa y allí había un gigantesco castillo de época bizantina atravesado en el centro por la propia vía Ignatia que era pues el final de la costa albanesa y ya marcaba el interior hacia los Alpes Diracicos y hacia el interior las zonas agrestes de Macedonia no se conserva esa fortaleza de Masio Escampa pero los turcos utilizaron sus muros para construir un castillo que todavía ocupa toda la plaza central de esta ciudad de esta Masio Escampa de esta ciudad albanesa y que todavía conservan una base de época romana bien les he dicho que la romanización iba a girar en torno a tres ejes primer eje como les he comentado la vía Ignatia el centro de Albania durante toda la antigüedad romana segundo eje la cristianización tanto la actual Croacia como la actual Albania son extremadamente importantes para la arqueología paleocristiana o sea para el estudio de la difusión del cristianismo del Mediterráneo oriental al Mediterráneo occidental y el estudio de las primitivas basílicas y baptisterios ¿por qué? porque Albania se encontraba en la vía Ignatia se encontraba en el camino que seguía la gente para ir de oriente a occidente y en uno de los caminos por los que el cristianismo penetró desde el mar Egeo hasta el mar Adriático y la península itálica Albania tuvo una cristianización bastante temprana desde allí desde sus puertos partieron muchos misioneros hacia Brindisi y la vía Apia y todavía hoy tanto Albania como Croacia los países que ocupan mayoritariamente ese territorio tienen una riqueza arqueológica en basílicas en baptisterios en mosaicos en arte paleocristiano realmente notario y por último el tercer punto importante del que les quería hablar a la hora de comentar la romanización de Albania es que Albania como todas las regiones romanizadas como todas las provincias romanas aunque Albania no era una provincia romana sino que formaba parte de dos también tuvo su emperador romano en Diraciu nació el emperador Anastasio I si a ustedes no les suena de nada es probablemente porque Anastasio I que gobernó entre el 491 y el 518 después de Cristo no fue emperador del imperio romano de Occidente sino que fue emperador del imperio romano de Oriente del imperio bizantino sin embargo fue una figura extremadamente importante Anastasio I al que llamaban Anastasio Dicorus porque tenía los dos ojos uno de cada color le llamaban Anastasio dos pupilas porque sería la traducción de su nombre Anastasio I se hizo con las riendas del imperio después del desastroso gobierno del emperador Zenón Zenón era un hombre que había llegado al trono después de probablemente asesinar a su hijo para hacerse con el poder que había sido expulsado del mismo por su esposa que lo había recuperado después de volver a echar a su mujer y de meterla en un convento que había tenido un gobierno particularmente como les digo desastroso que había acabado sus días siendo asesinado y que dejó a Anastasio que fuera un alto oficial dejó a Anastasio un imperio extremadamente convulso pero es que Anastasio I es célebre sobre todo porque él propició la llegada al trono del imperio bizantino del que fue sin duda el más grande de todos sus gobernantes Anastasio no tenía hijos tenía tres sobrinos esto es una historieta que nos cuenta una fuente antigua pero como simpática se la voy a poner tenía tres sobrinos no sabía muy bien a cuál de los tres sobrinos dejar el trono y entonces decidió invitarles a los tres a dormir a palacio cada uno en una habitación y bajo la almohada de una de las habitaciones colocó un papelito donde ponía Recnum donde indicaba que aquel que lo encontrara se convertiría en emperador así que decidió dejar la elección de heredero al azar a la mañana siguiente preguntó a sus tres sobrinos a ver cuál de los tres había encontrado un papelito bajo la almohada pero resulta que dos de los sobrinos habían dormido juntos y la habitación donde estaba el papel había quedado vacía ante esta circunstancia pues Anastasio decidió no dejarle el trono a ninguno de sus sobrinos sino que se lo entregó a un alto oficial de la corte que se llamaba Justino que reinó con el nombre de Justino I y que a su muerte dejó el trono a su sobrino que se llamaba Justiniano pero fue Anastasio con su estabilización del imperio con su buen gobierno y con el buen Tino a la hora de elegir sucesor a Justino al tío de Justiniano el que propició la primera edad de oro del imperio romano y había nacido en el populoso y concurrido puerto de Dirraquiu en lo que hoy es al mar Muchas gracias